el fracaso de los tres sabios al querer disculpar a dios capítulo 34 el y u retomó su discurso escuchen sabios mis palabras préstenme atención los doctos que el oído distingue las palabras lo mismo que la boca los sabores distingamos pues lo que es justo sepamos entre todos los que es bueno jova dicho soy inocente pero dios me niega el derecho me asiste el derecho y creen que miento me llenan de muerte sin haber pecado hay algún hombre como joven que bebe el sarcasmo como agua que se hace acompañar de malhechores y anda con gente malvada no dice al hombre no aprovecha estar buenas con dios escuchen pues sensatos lejos de dios la maldad la injusticia de sadai dios paga al hombre según sus obras trata cada cual según su conducta está claro que dios no obra mal que sadai no tuerce el derecho quien le confió el cuidado de la tierra quien le encargó de todo el universo si sólo prestar atención a sí mismo si se centrará en sí su espíritu y su aliento toda carne a la vez moriría el hombre al polvo volvería pero si sabes comprender escucha presta oído a mi voz y a mis palabras podrá gobernar quien odia el derecho vas a condenar al justo supremo capaz de llamar al rey canalla de tratar a los nobles de bandidos no tiene preferencia por los príncipes ni favorece al grande contra el débil pues todos son obra de sus manos muere de repente en plena noche la gente se agita y desaparece el tirano es depuesto sin esfuerzo él vigila el camino del hombre se da cuenta de todos sus pasos no hay sombras ni espesa tiniebla que puedan ocultar al malhechor yo no asignó un plazo al hombre para comparecer a juicio ante él destruye al poderoso sin tener que indagar y a otros establece en su lugar como conoce bien sus acciones de noche los trastorna y pulveriza los azota igual que a criminales en la plaza pública los encadena por no haber querido seguirlo por no entender sus designios provocando ante dios el grito del débil haciéndole oír el grito del pobre si se queda inmóvil quién condenará si esconde su rostro quién lo verá pero él vela sobre hombres y países para evitar que reine limpio y el pueblo sea engañado si alguien dice adiós me arrepiento ya no lo haré lo que no veo házmelo ver si he obrado mal no recaeré debería según tú castigar pero tú rechazas su criterio dado que tú decides y no yo haznos participes de tu ciencia pero la gente sensata me dirá lo mismo que los sabios que me escuchen no habla hop con sensatez no son juiciosas sus palabras tenga bien probarlo a fondo pues responde igual que un malvado a su pecado añade la rebeldía entre nosotros siembra la duda multiplica sus palabras contra dios no son juiciosas sus palabras lijastez